Mirando se está quejando, que no puede vacilar con paz Si donde quiera que se mete, su gana lo va a buscar De noche brinca la verga compadre, que está detrás de mi casa A ver, a ver si puede fugarse, sin que ella lo pueda ver compadre Vamos a tocar el número de este disco, una locura No se parece a las demás Me roba un beso, una ternura Hay ciertas cosas que me hacen enojar Me alegra con sus travesuras Es un misterio, es un llamado Es una locura